Desde la ONU se hizo un vehemente llamado al gobierno nacional para que rechace la fumigación aérea con glifosato en el país. El organismo internacional advierte que no se están cumpliendo con los mandatos de la Corte ni los acuerdos de paz. Desde el pasado 17 de diciembre, siete relatores de las Naciones Unidas enviaron una carta al presidente Iván Duque expresando su preocupación por el retorno de la aspersión aérea con glifosato. Relativo a la intención del Estado de Colombia de reactivar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea de herbicida, glifosato y los riesgos relacionados para los derechos humanos y el medio ambiente. La misiva enviada al presidente es una respuesta a la solicitud presentada por 17 organizaciones civiles que pedían la intervención urgente del organismo internacional. En respuesta sumaron a otros relatores más, sumaron al de alimentación, sumaron al de defensor de derechos humanos porque vieron en efecto la alerta tan grave que hay en términos del riesgo que representa para las comunidades. Y es que el documento advierte que no se estarían cumpliendo con los mandatos de la Corte Constitucional ni con obligaciones internacionales y además sería una violación al acuerdo de paz y a los derechos humanos. La propuesta violaría también el punto cuarto del acuerdo final de la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Dicho acuerdo de paz establece que en caso de no existir acuerdo con las comunidades o en caso de incumplimiento, se procederá a la erradicación manual. Y hace un contundente llamado al gobierno nacional. A la luz de las consideraciones expresadas anteriormente, invitamos al gobierno y al Congreso Nacional de su Excelencia a rechazar la intención de reactivar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida, glifosato. Entonces, aunque las recomendaciones de los relatores no tienen un mandato vinculante, sí están relacionadas con las obligaciones que tiene el Estado colombiano en materia de derechos humanos. Noticias Caracol pudo establecer que el gobierno Duque ya respondió al organismo internacional, documento que aún no se ha dado a conocer.